qué creen amigos estoy aquí en el fraccionamiento santa marca y nos nos hablaron de una cafetería que está muy interesante para que puedas venir a tomarte tu cafecito tu hamburguesa lo que tú quieras se llama el irlandés y pues decidimos venir a visitarla amigos estamos aquí en la en el irlandés en la entrada del irlandés hoy estamos aquí con una de las encargadas de aquí el restaurante el irlandés y platícanos un poquito acerca de que ofrecen en esta cafetería lo que más vendemos son los frappes en especial en la temporada de calor los frappes más vendidos son magnum almendra magnum clásica chocolate blanco fresa es multidemandos también hay para los niños el clásico futbolito donde ya te puedes llegar echar la retita aquí con los amigos y pues está bastante interesante no aquí en el irlandés para que podamos y puedas venirte a pasar una una buena tarde una tarde agradable en familia y también puedes traer a tus hijos aquí está también el área de juegos donde pueden el brincolín de aviento no no bueno también aquí los niños yo creo que se la han de pasar súper bien padrísimo pues trato a tus hijos para que se la pasen muy bien vamos a ver qué más hay el siguiente también te la puedes pasar padre aquí está el tránsito se acuerdan cuando ibas por las tortillas y te quedabas a jugar pues aquí ya no hay problema aquí puedes venir y recordar esa esa niñez cuando jugabas con estos te acuerdas el street fighter era el clásico quien no jugó con con riu con jerem con todos esos personajes que padre la verdad que están habiendo estos conceptos en la cafetería y pueden venir a divertirse la verdad que te la vas a pasar muy bien aquí en los irlandés siempre hay algo temático aquí en el irlandés y pues yo soy serendieta aprovecho dale like comparte para que poderte llevar más contenido vamos a estar yendo a los diferentes restaurantes y cafeterías y todo para llevarte y decirte a dónde puedes venir a pasarte una buena tarde una tarde en familia con tu novio tu novia o con tu familia con tus hijos o sólo porque no hasta leer un libro no y al día del amor y la amistad pues qué padre estuvo este escenario que pudieron haber venido a tomar las fotos de hecho pues todavía seré el escenario para que vengan a tomarse las fotos las fotos de hecho Amigos yo soy Serendieta, primero voy a presentar a nuestra amiga Jocelyn, que es la que nos va a guiar por esta comida, esta ricura que se ve aquí ya se me antojó, se me está haciendo agua a la boca con estas alitas, estas alitas, ¿cuál es este paquete? ¿cómo se llama? o ¿cómo está el asunto aquí con la comida? Este es un paquete engordes, consta de 30 alitas, lleva dedos de queso, papas a la francesa, nuggets, aros y puedes elegir 3 salsas, esta que está aquí es búfalo, esta es mostaza miel y barbecue va acompañada de zanahoria y apio, y es la salsa ranch, oye ya el camarógrafo ya quiere agarrar la alita, ya le quiere darle una probada, vamos a probar, ¿cuál probamos? ¿cuál deciden que probemos? ¿esta? ¿probamos esta o un dedito de queso? esta, esta, vamos a ver oye mostaza miel, que rica saben eh horario para alimentos es de 6 de la tarde a 11, cafetería, lo que son frappés y crepas, desde 3 y media a 11 de la noche, todos los días este paquete está en 395 me estoy chupando a los dedos, la verdad que, que están muy buenas eh, vengan, vengan a probar las alitas es el complemento del paquete de engordes, el paquete de engordes incluye las 30 alitas, los dedos, las papas, aros y los nuggets los aros de cebolla, ¿no? sí, aros de cebolla, son 30 alitas órale, ¿para cuántas personas no se me gustan? para unas 4 o 5 personas, más aproximadamente para ti gordo, si te engordas bastante bien con esto, ¿no? sí, le entras bien ok, pasamos al siguiente y este paquete, ¿cuál es, amiga? estos son unos hot dogs oye, ve, también los hot dogs se ven muy buenos, eh hot dogs extreme, así le pusimos, hot dogs extreme ¿por qué extreme? porque son extremos, ajá ese incluye papas, chips y ya la orden lleva los 3 hot dogs son de, pues llevan la salchicha, queso de hebra, la cebolla es asada tomate, eh, tocino, katsu y salsa katsu, ya eso es al gusto y ya los chiles oye, ¿y tienen entrega a domicilio? sí, tenemos servicio a domicilio, pero nada más para las colonias que están aquí cerca ok, eh, danos también la ubicación, teléfono, cómo nos contactan, cómo llegar eh, la ubicación es Fraccionamiento Santa Marta, Manzana 13, Circuito Jazmines el teléfono es 921-234-6282 pues ya está, amigos, el teléfono es 21-234-6282 y pues bueno, ya saben, vénganse a comer sus salitas, sus hot dogs la verdad que todo se ve muy bueno, no quiero tocarlo porque, este, hay de, se antoja pero, si no, engordamos, engordamos, es para que te engordes el papel ¿este para cuántas personas es? pues, para dos más o menos dos sí este está en 99 ah, miren, por 99 pesos comen dos personas muy bien, eh a ver, ay, ve la bebida uno que es dulcero estos frappés son excelentes, ¿no? este, este, ¿qué es? este son churros ah, o sea, también tenemos postres, eh sí, churros no es de la harina tradicional, no esta ya viene, este, preparada tiene muy buen sabor y vendemos solo de cajeta y lechera rellenos de cajeta y lechera y ya la orden de naturales que son seis piezas, los naturales ok, ¿y ese es por orden también? por orden de seis naturales naturales, ok y ya con cajeta sería individual órale ese sí, ese sí lo vamos a probar, gordo ese, el, la cajeta se ve muy buena sí ala, y sigue llegando sigue llegando todas las especialidades que tienen mira el cafecito también el cappuccino ¿los cappuccinos de cuáles tienen? solo manejamos cappuccino tradicional y café mocha y el americano tres sí pues, y en frío este, ¿qué es? ¿este cómo se llama? órale ¿qué trae? el cappuccino es base de frappuccino y lleva lo que es la onza de calúa órale, ya vieron frappé de calúa sí, es uno de los que más piden pero el más vendido es el magnum clásica magnum almendra mordisco y el smoothie de mango el que está aquí también el smoothie de mango hay mucha gente que nos gusta el mango y la verdad el smoothie es muy rico más el mango y vean, así hay que probarlo se nos hace agua la boca ya aquí nuestros camarógrafos los están queriendo probar pero todos nos los dejamos ¡ay! y este, la hamburguesa la hamburguesa está genial, ¿eh? la hamburguesa está genial esa hamburguesa le pusimos porky porque lleva tocino lleva tocino queso manchego la lechuga el tomate la cebolla asada y va acompañado de papas a la francesa son papas naturales no son congeladas ya se le da el akatsu y mostaza ya es al gusto o sea que aquí ahorita vienes con 150 pesos te vas bien cenado sí claro que sí y también para venir con con la pareja con el amigo la amiga la familia la familia necesita muchas familias muchas familias sí sí, claro ahorita ya hicimos un recorrido por los juegos fui venir a jugar un futbolito también que entre varios cuates ¿no? vienes y echan la reta sí y martes y jueves como hoy tenemos promoción de crepas al 3x2 y los juegos son gratis ok ya vieron la promoción hay que aprovecharla venir martes y jueves martes y jueves crepas al 3x2 y los juegos gratis y los juegos gratis hay que venir a jugar gratis y comer crepas ¿cuál es costo? la hamburguesa esta porky está en 99 el smoothie está en 60 y el café capuchino en 32 el café capuchino vean en 32 acércalo también wow ok se ve muy bueno la verdad vale la pena venir amigos y este y pasarte una tarde agradable y no venir una vez hay que venir un día a probar la hamburguesa otro día a probar los churros otro día a probar el cafecito otro día los hot dogs lo que se da para todas las familias la ve siguen llegando este que es este cual es este blanco fresa y esta es la magua en almendras gracias gracias por ver el video bueno amigos seguimos con nuestra amiga que nos sigue explicando nos sigue llegando la comida vengan estamos en santa marta vean otra esto también se ve muy rico la verdad que es una manera muy diferente de presentar los hot cakes que rico es helado trae helado trae plátano tres hot cakes yo creo que es la delicia y el sueño de cualquier niño durazno y durazno no es la delicia y el sueño de cualquier amigos estamos con una clienta quiere el irlandés yo soy serendiente cuál es tu nombre amiga ariana ariana si has venido antes si ya está es como no sé es como la octava novena ocasión que regresamos porque nos gusta mucho venir aquí que da los platillos buenísimos buenísimos lo que más nos gusta bueno a mí la persona las alitas este el frappuccino está buenísimo el hijo de mi amiga viene y también las papas todos nos gustan las papas cuál es lo más rico lo más rico cuál es lo que has probado que dices guau quiero volverlo a probar es que a mí me gustan mucho las crepas también entonces incluso sólo que esté comiendo crepas y este y un profe porque sostienen una que es de filadelfia con nutella y aparte le pueden poner plátano y está buenísima ok pues amigos ya saben estamos con nuestra amiga lo recomienda y yo creo que más de uno que viene regresa y siempre o sea y además que está muy accesible y aparte tienen días que tienen promociones entonces un ejemplo nosotros venimos con los niños y tienen sus jueguitos y las promociones y pues a los niños les gusta mucho no está padrísimo eso que puede venir sus cenas y el niño está jugando seguro o sea más que nada que está seguro o sea porque como el lugar es cerrado y hay mucho personal que te atiende y también están al pendiente de tus hijos y te atienden muy bien claro sí sin duda tiene la que tiene mejor lo que hay una señora de lentes que me ha atendido como en tres ocasiones y la señora siempre ha sido muy amable con nosotros ok pues amiga pues recomiendanos el irlandés claro en cuando gusten aquí vengan todos los días está súper genial y tienen servicio hasta creo que hasta las 11 de la noche está el servicio entonces la verdad está muy bien o sea si yo que salgo de trabajar tarde como a las 8 vengo y siempre está abierto tú eres de esta colonia sí 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 entonces este me queda de paso de mi trabajo a mi casa y pues ya aquí no hay medio pues el irlandés nos va a obsequiar hoy un platillo cuál es el que quieres cuál es el que se te antojó pues ya saben denle like estamos en el irlandés comparte para llevarte más contenidos soy seren de aquí dentro de la colonia santa marta santa marta ok nuestra amiga viendo y sueña este cada cuánto vienes al restaurante aquí cada fin de semana cuál es el platillo que más te gusta las alitas y los frappes muy buenos cuál frappes es el que más te gusta el de moca y ahorita que estaba acabas acabas de llegar vienes con familia mi familia con mi familia venimos a comer y a tomar mis frappes y habías venido alguna vez a las promociones si igual el de las crepas con filadelfia y jamón bueno amiga la dinámica es la siguiente cuál fue el que más te se antoja ahorita a ver a ver a ver degústalo pues amigos que creen seguimos con las entrevistas la verdad que aquí la gente llega y llega porque llega a comer súper rico súper sabroso y pues bueno tenemos otra de nuestras amigas cuál es tu nombre amiga janet janet nuestra amiga janet que has venido antes y cuántas veces un montón desde que se inauguró aquí hemos estado venimos bueno más que nada a veces vengo con mi esposo a veces veo con mis hijos para que se divierten un rato pero la verdad que es todo está riquísimo y mi platillo así que lo que más me encanta a mí es el frappé el frappé me encanta y de comida a la hamburguesa yo vi que le estaban echando la hamburguesa y yo ya los dos y muy sabrosas muy sabrosa la verdad muy no le pida nada a otros negocios la verdad y digo por aquí no hay nada no hay un concepto igual no la verdad que no venden en otro lado igual la hamburguesa pero como este ninguno hay el café también igual sí también el café muy muy rico y también lo importante aquí lo que vemos es que también puede traer uno a su hijo y está seguro hay un área de juego no si es como un área familiar o sea de todo y hay eventos y cada fecha de algo especial ahorita que pasó el 14 de febrero hicieron muchísimas cosas la verdad que sí muy bonito estamos viendo que hay cuestiones temáticas no sobre el 14 sobre todo de todo cuando es ahora en septiembre hubo en diciembre de las cosas o sea la verdad que es un lugar muy bonito un ambiente muy favorable y cuál es el platillo que más le gustó ahorita la hamburguesa bueno porque no le nos da una muestra la verdad cómo se come una hamburguesa aquí en el irlandés la verdad que sí sirve muy rico la verdad aquí y lo recomiendo 100% vengan aquí a lo del irlandés aquí en santa marta vamos a probar la me quito para que salga bien guau eh riquísimo se hace agua la boca la verdad estamos entrevistando y nada más para que fuera que comiéramos nosotros y nosotros podemos decir ay sí está muy rico porque tal vez nos digan ay están haciendo el reportaje pero la verdad que por eso estamos entrevistando a nuestros amigos porque ellos dan este la verdad fe y constancia de que está sabroso y de que está muy rico y de que vale la pena venir a cenar aquí al irlandés claro que sí se lo recomiendo a todas las personas y no nada más aquí de santa marta san martín de otros lugares de otras colores que vengan hasta acá disfrutar lo que son las hamburguesas los churros los cafés todo la verdad 100% recomendable se los recomiendo pues amigos estamos de regreso siguen los invitados el irlandés hoy se puso guapo está invitando sus postres su comida su cena las hamburguesas los churros la verdad que todo se ve muy muy rico y tenemos a nuestro amigo jose paul nuestro amigo jose paul oye amigo cada cuánto han venido aquí al irlandés es la primera vez que vengo la primera vez la primera vez y va a volver a venir porque pues la verdad que la atención ha estado la atención es muy buena y la variedad de la comida es bastante es decir de dónde elegir que probar y para empezar a saber cuál es lo favorito que tiene uno aquí hay mucha variedad qué te parece el concepto genial yo veo que pues veo como mi chaparro aquí el divertido porque hay zonas de juego donde él está entretenido la película que pusieron está muy entretenida también y la comida está muy muy deliciosa este eres de por aquí de la colonia si aquí vivo cerca de la colonia entonces ya hemos visto los anuncios por internet entonces decidimos venir a probar y la verdad que no nos arrepentimos está muy bien ay qué bueno que vino para la entrevista y que salga y que le dé like y que comparta no y que lo vean aquí en coaxacualcos también sí muy bien de hecho nos pedimos y pensamos que las raciones iban a ser pequeñas pero son muy grandes hay una empresa que ahorita olvídate eh ya te la ganaron te la ganaron pero bueno que bueno ahorita te vas a llevar que te gustan los churros una crepa un capuchino lo que le guste a mi chaparra ya la que va a elegir la verdad yo quedé satisfecha totalmente pero ya le encantan los postres entonces pues yo creo que ya va a dejar por la amiga pues gracias gracias por habernos este invitado y los números telefónicos donde nos encontramos una vez más estamos en el facebook la página es el irlandés la ubicación es fraccionamiento santa marta manzana 13 circuito jazmines está sobre la avenida principal el teléfono es 921 234 62 82 con entrega a domicilio amigos entonces vale la pena venir la verdad que te la vas a pasar una tarde inolvidable y muy este muy alegre muy sabrosa y sobre todo pues con ganas de volver y de venir a degustar estos alimentos soy ser en dieta dale like comparte y nos vemos en la próxima soy ser en dieta soy ser en dieta soy ser en dieta soy ser en dieta y nos vemos en la próxima soy ser en dieta Gracias por ver el video.